Listo, no nos lo llevamos, venimos por eso a ti, ahora esto te cantamos El sol me ilumbra, pero no me detiene, viene y ahora este es el estilo que mantiene Soy el levo, trémenos, soy un profeta, pero para ti no sé, y si soy un poeta Antes con la libertad, verás como estupo y ahora vengo porque aquí tengo ángel, no me lujo Me siento consciente, me siento bien, mamá si no quieres venir y te vendrás y te sentí vas al cien Si, aunque me implodiste chido, ves en este lado y verás que estoy en chido yo, puedo llevarte Wow, wow dimensión de paz en el turismo, representante Gracias por ver el video.